Muy bien a todos fumaderos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Kiki Esta vez os traigo un nuevo, hoy debuta, Susaeta Tots, ¿vale? Bueno, antes de seguir con el vídeo, deciros chicos que si queréis monedas tenéis en la descripción todo lo necesario para comprar La mejor página, baratita, con atención en castellano, totalmente, 100% Y en 15 minutos la moneda la tendréis en vuestra cuenta de UT Aplicando el código Kiki de descuento tendréis un 5% más de descuento en vuestra compra Pues nada chicos, correr a comprar con mi código, que vamos, que empieza el vídeo, que empieza el vídeo, venga, vamos Pues si bien chicos, este es el equipo en el que vamos a emplazar a Susaeta Casi todos son intransferibles, me salieron los sobres de regalo de Aspor Menos el propio Susaeta, Benzema y Jessé Rodríguez, ¿vale? Pues bien, vamos a ver los stats de Susaeta, la verdad, me ha impresionado este jugadorazo chicos Y más en este equipito de la Liga BBVA, me ha encantado Y tiene 88 de ritmo, 78 de tiro, 85 de pase, 86 de regate, 49 de defensa, 60 de cabeza 3 de pierna mala, 3 de filigrana chicos Y ahí tenéis las habilidades más relevantes de Susaeta Estáis viendo 96 de curve, 96 de cruce, 91 de precisión de falta, 90 de agilidad, 90 de velocidad de sprint Y ahí tenéis los precios por donde oscila el jugador, 41.000 en Playstation Network, en equipos 42 y 53.000 en PC chicos Me ha encantado este futbolista, la verdad es que sin duda me ha gustado mucho Lo veis a continuación en el hoy debuta de Susaeta, como extremo derecha del equipo este que habéis visto anteriormente De la Liga BBVA haciendo delantera con Benzema y con Jesse Rodríguez Pues bien, dicho esto chicos, que comience el espectáculo Vamos a ver contra el equipo que nos enfrentamos Ahí estáis viendo el equipo de la Liga BBVA nuestro Vamos a ver el equipo contra el que nos enfrentamos Un auténtico equipazo de la Barclay Premier League Con Hazard Up, con Suárez Up, madre mía, Gerard If, Silva, Yoya Touré, Navas, Bainet, David Luiz, Cheto Luiz, Kompani, Walker y Peter Cech Un auténtico equipazo, el que íbamos a tener enfrente Íbamos a ver que tal no iba a salir el partido, chicos La verdad es que iba a ser complicado Ahí veis como dejamos la carta de presentación nada más empezar Susaeta hace un buen recorte a Bainet Y pega ese latigazo al travesaño Luego Benzema, o en este caso Jesse Rodríguez, no puede culminar Pero Susaeta iba a avisar una vez Pero la segunda que iba a tener, la iba a clave Veis como David Luiz intenta cogerlo, no puede Y el rechace con Kompani, el recorte acaba en el fondo de las mañas, chicos Vale, eso lo vais a ver, ha repetido Enseña el jabonero La pata de Susaeta Madre mía de este león, de este cachorro de Lezama Un auténtico jugadorazo, chicos Un auténtico jugadorazo Me ha encantado, yo decía Pero bueno, no había probado el jugador normal, ¿vale? En NIF Pero esta versión de Tots, ¿vale? El tío en The Season, jugador de la temporada Me ha encantado, chicos Veis como fusila a Peter Cech Sin compasión Auténtica bala Ahora veis como corre más Después de ese triangulazo sano De Benzema Como veis, como le saca dos metros ahí a David Luiz Que no puede derribarlo, chicos También es muy veloz Yo creo que incluso más de esos 88 que marca su carta Tots Me ha encantado, chicos, como os digo Aquí estáis viendo ahora la cagada de Jessé Rodríguez Lo he puesto todo en el vídeo para que lo veáis, el resultado La caga Jessé Luego la caga Piqué Y Luis Suárez Solo tiene que echarse a un lado Y va a tirar a Courtois Fácilmente El empate a uno, chicos Vaya cagada en defensa Tenía una empanada muy grande La verdad es que lo demuestro en esta jugada Pero teniendo a Susa Eta en nuestro equipo Íbamos a tener este Primero esta oportunidad Que desvía con el Peter Cech No puede bloquearla Y instantes después En una contra Que es la vez que ahorramos con Miranda Ojo Miranda También buen futbolista Benzema para Susa Eta Susa Eta para Diego Diego que crack Para Benzema Benzema que la pierde Pero recupera rápido Ander Herrera El compañero de Susa Eta Otro león Otro cachorro Susa Eta recorta a David Luiz Madre mía Que recorte Le hace a Cheto Luiz En su área Y fulmina con un derechazo a la red No he probado a Susa Eta Jugando la banda izquierda La verdad es que no daría Con penetración 9 ni 10 Seguramente nos daría 6-7 Pero jugando con su pierna de cara Como lo hace Ribery Y Robben en el Valle Juegan a banda cambiada No lo he probado Lo probaré Ya os diré en algún otro vídeo Que tal va a banda cambiada chicos Deciros que Lo más probable es que sorteemos Este jugador A Susa Eta 2 En una serie que vamos a lanzar Con Tobal Con Tobalín Este mismo sábado Muy atentos al canal chicos Aquí está habiendo otra Gran cagada de mi defensa Fijaros con Courtois Chicos Madre mía Se la dejo ahí a los pies A Susa Este va a ser un cheto centro Y lo conseguimos sacar Pero el rechazo Le cae a los pies de Hazard Hazard Up Que con un pequeño recorte Y un fusilaje Nos fusila y nos empata A 2 chicos Pues como iba diciendo chicos Ahora que tengo un ratito Antes de que sea la última jugada En el canal Tobalín El sábado Subiremos Vamos a sortear Nos vamos a retar Él y yo Si yo le gano Lo sortearé para mi sub Y si él me gana Lo sorteará para su sub Un tos ¿Vale? Esta semana seguramente Sea su saeta Pues ahí está viendo el chico La jugada Nada más sacar Queremos tirar ahí como sea Porque lo estaba saliendo todo Con su saeta Y nos titan el penalti Ahí por la cara Pero bueno Decimos bueno La verdad es que ahora Vais a ver el penalti La verdad es que es de risa Yo creo que no es penalti Las cosas como son A ver que la sincero Pero este FIFA Es lo que tiene Fijaros chicos Me la quiero llevar ahí Y fijaros el penalti Si me choco con Pani Pero bueno Si te pongo un caramelo En los minutos de 78 Lo vas a tirar ¿No? Nosotros queríamos Que en el debut de su saeta Su saeta marcara un hack trick Y entonces le damos Toda la presión a su saeta En la tanda de penaltis Para que Estaba pensando en hacer Una paradinha Una panenca Pero digo no Hay que asegurar Portero a la izquierda Su saeta El balón A la derecha Y malganamos el partido 2 a 3 Con este gol De un chusti penalti Porque la verdad es que No creo que sea penalti Esa jugada Pero bueno Si el árbitro nos la da El trencilla nos da La ocasión de marcar Pues vamos a aprovecharla ¿No? Ahí veis como Peter Cech se tira a la derecha Y nosotros tiramos a la izquierda De Peter Cech Y marcamos el 2 a 3 Definitivo Así acabaría el partido Ante un tremendo equipazo Ya lo habéis visto chicos Pero en manos de alguien Que no ha salido Utilizarlo correctamente Yo es lo que pienso No ha salido utilizado Correctamente Porque si lo hubiera Utilizado bien Seguramente Tenía muchas paletas De ganarme el partido Ahí está viendo El lanzallamas Que tiró Nada más empezar el encuentro Su saeta Y ahí estáis viendo el gol Que bien recorta Vainez No perdona Walker Y fusila Peter Cech Pues nada que decir Chicos Que me ha encantado Su saeta Vamos a ver Que nota le dieron En el partido Me ha encantado Y me esperaba menos Me ha impresionado El... Como se ha comportado En el terreno Ese... Esa manera de estar Ese es partiendo De la banda derecha Yo os digo chicos No lo he probado Volando de izquierda Pero seguramente A banda cambiada Puede que sea incluso Más terrorífico todavía Aún si cabe Que en su propia banda Aunque no me dé Con penetración 9 Yo he jugado con equipos chicos Que no... Que sin... Prácticamente con penetración Y me han fundido Me han fundido O sea que Soy de los que piensan Que la con penetración Si hace en FIFA Pero hay a veces Que se la salta el juego Porque no te explicas Cuando juegas frente a un equipo No sé si os habrá pasado a vosotros Que juega sin con penetración Fijaos el penalti Es de risa Y dices Bueno ¿Cómo cojones me ha ganado Este equipo Si la verdad no tiene Con penetración alguna Y los jugadores se mueven Y buscan la pelota Y buscan los huecos como nadie Como si tuvieran 10 10 10 Bueno nada chicos Ahí estáis viendo final Por favor espera Esperamos un ratito Un momentito Ahí estáis viendo chicos 9 con 4 Es la nota final De su salita Bueno nada chicos Espero que votéis un like A este vídeo Si os ha gustado Ayuda muchísimo al canal A crecer Que os suscribáis Si no estáis Un saludo Tenéis todos los canales De la Yul En la descripción Y si no estáis suscritos Pues que os suscribáis Que vea el fútbol Y hasta la próxima Chao Un saludo Gracias.